Atendamos, sí, los organizadores nos dicen sí, todos al autobús, si nos dicen por favor, les vamos a suplicar su colaboración, jóvenes, conocemos, sabemos la fuerza, la energía que tienen, pero por favor, atender a la comisión, para eso están las comisiones, para que cada uno de ellos pueda, sí, puedan ejercer su autoridad para poder tener una buena organización. Entonces, por favor, a los organizadores.